Derrámate más y más, mucho más y más, más y más, Espíritu Santo, obra un milagro en mí. Camino milagroso, 50 días de oración para el Espíritu Santo. Antes de comenzar, no olvides suscribirte, darle like y poner aquí abajo en los comentarios tu necesidad para ponerla en oración. Vamos a realizar esta poderosa oración durante 50 días. Es decir, desde la Pascua de Resurrección hasta la llegada del Espíritu Santo, que es precisamente lo que significa Pentecostés, la fiesta de la cosecha o fiesta de los primeros frutos. Y eso es justamente lo que vamos a pedir para que tú, tu familia, tus seres queridos, reciban al derramarse el Espíritu Santo. Día 46, orándole al Espíritu Santo para que tengamos un correcto bagaje. Para entender bien lo que es el bagaje, según la Biblia, es necesario ir a su etimología. Esta palabra proviene del francés bagage, y este a su vez proviene del gótico baga, que significa paquete. El bagaje es un conjunto de cosas que se llevan en un viaje, en un equipaje, y es lo que cargamos con aquello que necesitamos. Todo lo que Dios pone en nuestro bagaje de vida es necesario para alcanzar una madurez espiritual. El camino del cristiano es de evolución, y su meta es parecerse a Cristo. Lo dice en Filipenses en el capítulo 3, del 12 al 14. Siendo un hombre, Jesús aceptó su bagaje, y sacrificó lo indecible para cumplir su propósito en este mundo. Así mismo, nosotros debemos aceptar nuestro bagaje, nuestro equipaje, para lo que hemos venido, hemos sido y estaremos siendo en el Espíritu Santo. Y comenzamos diciendo, Señor, te prometo hacer esta oración por 50 días, para que se derrame tu Espíritu sobre mí y sobre mi familia. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, en estos 50 días de clamor, ven por intercesión divina del Sagrado Corazón, ven por la gracia sublime del Inmaculado Corazón, ven a transformar nuestras vidas con tu fuego abrazador. 50 veces te imploro, y hasta Pentecostés esta oración haré, para disfrutar de milagros poderosos que en mi vida yo veré, abriendo caminos, tocando corazones, de aquellas almas nobles que nos puedan hacer el bien. Ven Espíritu Santo, a mover los corazones que nos puedan hacer el bien. Ven Espíritu Santo, a mover los corazones que nos puedan hacer el bien. Ven Espíritu Santo, a mover los corazones que nos puedan hacer el bien. Ven Espíritu Santo, a mover los corazones que nos puedan hacer el bien. Ven Espíritu Santo, a mover los corazones que nos puedan hacer el bien. Ven Espíritu Santo, a mover los corazones que nos puedan hacer el bien. Ven Espíritu Santo, a mover los corazones que nos puedan hacer el bien. Ven Espíritu Santo, a mover los corazones que nos puedan hacer el bien. Que el Padre lo ordene, el Hijo lo disponga, y el Espíritu Santo aplaque los corazones que estén en contra nuestra. Derrámate más y más, mucho más y más, más y más, Espíritu Santo, obra un milagro en mí. Gloria al Padre Creador, gloria al Hijo Redentor, gloria al Espíritu Santo Santificador. Derrámate Espíritu Santo, derrámate misterio escondido, derrámate realidad inexplicable, Derrámate felicidad sin fin, derrámate esperanza infalible de los que serán salvados, derrámate tú que despiertas a los que duermen, derrámate vida eterna, derrámate tesoro sin nombre, Derrámate persona inconcebible, derrámate luz sin ocaso, derrámate resurrección de los muertos, derrámate oh potente, tú que siempre haces y rehaces todo y todo lo transformas con tu solo poder, Derrámate gozo eterno, derrámate corona incorruptible, derrámate mi soplo y mi vida, derrámate consolación de mi pobre corazón, derrámate mi alegría, mi gloria para siempre. Ven Espíritu Santo en estos 50 días de clamor, ven por intercesión divina del sagrado corazón, ven por la gracia sublime del inmaculado corazón, ven a transformar nuestras vidas con tu fuego abrazador, 50 veces te imploro, y hasta Pentecostés esta oración haré, para disfrutar de milagros poderosos que en mi vida yo veré, abriendo caminos, tocando corazones de aquellas almas nobles que nos puedan hacer el bien. Ven Espíritu Santo a mover los corazones que nos puedan hacer el bien, Ven Espíritu Santo a mover los corazones que nos puedan hacer el bien, Ven Espíritu Santo a mover los corazones que nos puedan hacer el bien, Ven Espíritu Santo a mover los corazones que nos puedan hacer el bien, Ven Espíritu Santo a mover los corazones que nos puedan hacer el bien, Que el Padre lo ordene, Que el Padre lo ordene, el Hijo lo disponga, Y el Espíritu Santo aplaque los corazones que estén en contra nuestra, Derrámate más y más, mucho más y más, más y más, Espíritu Santo obra un milagro en mí, Espíritu Santo, Concédeme, así como a mis familiares y amigos, Aquellos dones divinos con que fortaleciste a los apóstoles, Aquellas gracias poderosas que iluminan el entendimiento, Mueve dulcemente la voluntad y concédenos el don de una clara inteligencia, El conocimiento del bien y la buena voluntad para ejercitarlo, Toma bajo tu divina protección a nuestros hijos, nietos y sobrinos, Presérvalos de toda pasión vergonzosa, Protégelos de malas amistades, peligros y vicios, No los dejes caer en los lazos de la seducción con que el demonio intenta hacerlos caer en el pecado, Y a mí, concédeme la gracia y el acierto necesario, Para nutrirlos, educarlos y dirigirlos en tu camino, Ven Espíritu Santo, en estos cincuenta días de clamor, Ven por intercesión divina del sagrado corazón, Ven por la gracia sublime del inmaculado corazón, Ven a transformar nuestras vidas con tu fuego abrazador, Cincuenta veces te imploro, Y hasta Pentecostés esta oración haré, Para disfrutar de milagros poderosos que en mi vida yo veré, Abriendo caminos, tocando corazones, De aquellas almas nobles que nos puedan hacer el bien. Ven Espíritu Santo, a mover los corazones que nos puedan hacer el bien. Ven Espíritu Santo, a mover los corazones que nos puedan hacer el bien. Ven Espíritu Santo, a mover los corazones que nos puedan hacer el bien. Ven Espíritu Santo, a mover los corazones que nos puedan hacer el bien. Ven Espíritu Santo, a mover los corazones que nos puedan hacer el bien. Que el Padre lo ordene, el Hijo lo disponga, Y el Espíritu Santo, a mover los corazones que estén en contra nuestra. Derrámate, más y más, mucho más y más, más y más. Espíritu Santo, obra un milagro en mí. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Descienda siempre sobre ti, sobre tus seres queridos, sobre tu familia. La bendición de Dios Todopoderoso, La bendición de Dios Todopoderoso, ¡Gracias!